Producciones Wilmer Guamán Wilmer Guamán La magia audiovisual Señoras y señores, damas y caballeros Con ustedes y para ustedes Ella es Pacha La hija del sol ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 Gracias cariño, gracias mi vida, sola muy triste yo te esperé Gracias cariño, gracias mi vida, sola muy triste yo te esperé Por la distancia nos alejamos, pero mi amor es solo para ti Carnaval, carnaval de mis amores, hoy cantaremos, hoy bailaremos Y vaya mis saludos a los grandes, grandes de 593 Buenas noches, los ecuatorianos de corazón Para ti con amor ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¡Niuka sin cuya y saca y saca! ¡Simon a chingar! ¡Falmícula! ¡De las palmas, las palmas, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Gostando bailando! ¡Gostando! ¡Lan ya gaspata! ¡Niuka su guito! ¡Puxilla marín! ¡Niuka su guita! ¡Cauan gaspata! ¡Niuka su guito! ¡Lan ya gaspata! 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 ¡Gracias! 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 ¡La linda gente de Bronx! ¡Un grito! ¿Y cómo le estamos pasando estos carnavales? ¡Warmicuna Kaparichi! ¡Que vive el carnaval! ¿Desde dónde nomás se encuentran por aquí? ¡La linda... ¡La linda gente de Bronx! ¡Curaitún y churachispa cachaxi! ¡Ai, ai, ai! ¡Voy chan, vengo a la linda! ¡Voy chan, vengo a la linda! ¡Voy a la linda, vengo a la linda! ¡Acapa con una bolita por ahí! ¡Las mujeres pasarellas! ¡Yu cachuquito! ¡Vamos a ver este placinto! ¡Pasando, pasando, pasando! ¡Habla que te sorprendas nomás! ¡Baila, que baila, que baila! ¡Gosta, que goza, que goza! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Y los carnavaleros! ¡Vamos! 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 La pucinada, que la valla es curi Ya está, ya está, tachu, puris para el gringue O si, o si, tachu, ya es un mar de gringue Ya está, ya está, tachu, puris para el gringue O si, o si, tachu, ya es un mar de gringue Yuka kuyashkata, hay ni te chamar 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 Tu mech churenata, rabispa kachasha Tú me hagas en piscina, hachiga purígui Tú me hagas una nata, rándezca cachacha Tú me hagas en piscina, hachiga purígui Ya está bonita, ya está bonita La rupita del fondo, las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba Y en esta partecita donde están las mujeres más alegres por los sombreros Los sombreros hacia arriba, con mi cura Con los sombreros a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Este pasito, este pasito, este pasito ¡Watid, huatid, 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 huatid ¡Salta, que salta! ¡Una sí! ¡Salta, que salta más bonita! ¡La chulla, amiga, amiga! ¡A rupita, mazalene! Sin cámara bailamos, sin cámara gozamos, amiguita gente de... Carnavalito, carnavalero Ya han llegado a mi tierrita Carnavalito, carnavalero Ya han llegado a mi pueblito Pero me encuentro lejos de mi patria Lejos de mi tierra, ahora en carnaval Pero me encuentro lejos de mi amor Lejos de mi hogar, ahora en carnaval ¡La lita, canta de bron! Cantare, cantare, ahora en carnaval Gozare, gozare, ahora en carnaval La chulla vida, vamos a gozar La chulla vida hay que aprovechar La chulla vida, vamos a gozar La chulla vida hay que aprovechar Y las cintas que ahora es por donde, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y las dos de pacha, lindas de alcohol, la lindas de alto de cañar, chimborazo Maipita en un toquecheñito o abrancuna Pedrumpita para salir Vamos ahí Wasiu, wasiu daipitu, wasiu, wasiu mamita Nyuka bari chayamuni, yaturai miku shamuni Wasiu, wasiu, daipitu, wasiu, wasiu mamita Nyuka bari chayamuni, yaturai miku shamuni Ka tu pasani kimari, chiri amba chayamuni Gra now sambula jamungi, shuyatu shamuni Ka tu pasani kimari, chiri amba chayamuni ¿Quién se va conmigo esta noche? 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 ¿Quién? ¿Quién se va conmigo esta noche? 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 ¿Quién se va conmigo? ¿Quién se va conmigo esta noche? 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 ¿Karnaval, amor y plata no me hace falta? ¿Sí o no? Y los fans de Pacha, perdone Un poquito más de volumen ¡Lista! 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 ¡Así! Vamos a cantar ¡El rumpito más alegre conmigo! Ya llegó el carnaval ¡Ay, qué lindo! Gozaremos todos juntos Gozaremos Ya llegó el carnaval ¡Ay, qué lindo! Gozaremos todos juntos Gozaremos ¡Gosta nomás, amigo! ¡Gosta! ¡Y con cariño por el chico de esos ojitos lindos! La Gallada de Jota C, ¿por dónde? Amor, plata no me hace falta Si quieres venta Amor y plata no me hace falta Si quieres bailar con Taita Inti Jugaremos carnaval con agüita Jugaremos carnaval con polvito Jugaremos carnaval con agüita Jugaremos carnaval con polvito Jugaremos carnaval con agüita Y la linda gente de Cañar Azuay, chingarazo Sokateñito, callar cami Himatacherry, carangari Chonta Marqueña, callar cami Himatacherry, carangari Bailar juntita, callar cami Himatacherry, carangari Jugelesita, callar cami Himatacherry, carangari Himatacherry, carangari Pregunten que van a dar de comer esta noche Nada, baile Bailar juntita, callar cami Himatacherry, carangari Sesungguh, carangari Sesungguh, carangari Himatacherry, carangari Himatacherry, carangari Himatacherry, carangari Y campaguar mi manca Ya tu sabes Ay, ñucatayacuna Ay, ñucatayacuanaya Ay, ñucatayacuanaya Ay, ñucatamutinaya Ay, ñucatayacanaya Póngase el sombrerito por ahí Mira nomás Ay, campagamashamunini Ay, campagamayayurini Ay, ñucatayacuanaya Y mapacherry Ay, alcandí Producciones Wilmer Guamán Wilmer Guamán Y que viva el carnaval Un grito a las mujeres Yo quiero ver el gorrito de aquí Vamos a cantar Saragureña, callar cami Y matacherry, carangari Y penejita, callar cami Y matacherry, carangari Guamán Y para los que no entienden Quichua Me llamó un cañarequito ¿Qué será que me va a dar de comer Esta noche? Guamán Y para los que no entienden Quichua Me llamó un cañarequito ¿Qué será que me va a dar de comer esta noche? Guamán Y para los que no entienden Quichua Un grito a las mujeres Guamán y lakeepers Ruect �reso Guamán Guamán Y para los que no entienden Guamán 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 Ay, ... Ay, ñucatayacuanaya Ay, ay, ay Nucatayacuanaya La confekita Guamán Ay, ñucatayacuanaya Nayaca Ay, ñucatayacuanaya Yo no dije eso, aquí cambió la letra, no puede ser. Vamos a ir. Ay, kamba machamunibi, ay, kamba mayayunibi, ay, miyugapakuyanaya, imapacharikayatani. Llegó el carnaval, llegó, llegó el carnaval, la fiestita más alegre, la fiestita más alegre. Qué bonito es carnaval. Qué bonito la fiesta más alegre. Ay, kamba machamunibi, ay, kamba mayayunibi, ay, miyugapakuyanaya, imapacharikayatani. Una cara de cuatro salas, que bonito es carnaval Vamos con otra canción más, que Rupita va a salir de un grito Que viva el carnaval, papis récord por aquí Cuñanita, cuñanita, tapas yadito, tapas yadito, tapas yadito ¡Gunacarito! ¡Gunacarito, chamón y cuñanita, cuñanita, canta mi fúsas creme Cuñanita, cuñanita, canta tapas yadame Cuñanita, cuñanita, canta mi fúsas creme ¡Gunacarito, chamón y cuñanita, canta mi fúsas creme Cuñanita, cuñanita, canta papas yadito Cuñanita, cuñanita, nunca falas Cuñanita, 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 canta mi cuñanita Cuñanita, 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 cuñanita Y los carnavaleros, gozatá, baila, que gozatá, que baila, que gozatá, que baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!